Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar esta rueda de prensa con el director deportivo Francesc Arnau. Como sabéis, vamos a tratar hoy en exclusiva el tema de la salida de Pablo Fornals y mañana a las 12 os emplazo a otra nueva rueda de prensa donde trataremos el resto del mercado, de lo que ha sido el mercado de fichajes de este verano. Bueno, así que cuando queráis, tiene la palabra el director deportivo Francesc Arnau. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero disculpadme la voz, pero intentaré bajar el tono un poco para que me entendáis bien. Bueno, os quiero explicar un poco la situación de Pablo Fornals. Antes de nada, quiero contar un poco la historia vivida desde mi punto de vista. Desde que entró en la academia, en la temporada 12-13, lo firmamos de Castellón. Fue Manel Casanova quien fue a buscarlo, precisamente a Castellón, que en paz descanse. Y de aquí también quiero tener un recuerdo a él y a su trabajo. De cierto modo, Pablo es el trabajo final de Manel, recompensado y valorado por el club también. Y quiero tener esa diferencia con Manel. Lo firmamos del Castellón, entró en la Liga Nacional y hasta la temporada 15-16, que entró en el primer equipo que Javi Gracia lo subió, pues pasó por los distintos escalafones de la cantera. Juego en la Liga Nacional, en el División de Honor y en el Malagueño año a año fue subiendo. Y en la temporada 15-16, Javi Gracia contó con él. Hoy estamos mirando, creo que jugó 27 partidos esa temporada. Entré de director deportivo en diciembre y de las primeras cuestiones. La primera que nos planteamos es la renovación de Pablo Fornals, que venía con un contrato estándar de cantera, que tenía unas cláusulas bajas. Entonces, renovamos ese contrato. Bueno, las negociaciones fueron duras porque la gente tiene un sello siempre en las negociaciones que son las cláusulas de rescisión y al final logramos poner una cláusula de rescisión de 11 millones de euros. Bueno, pasó la temporada y el año siguiente intentamos renovarlo. En abril del 2017 tuvimos un encuentro para formalizar o para intentar renovar a Pablo. Bueno, la principal discusión de la negociación siempre fue la cláusula de rescisión. Lo intentamos en dos veces, tanto en abril como luego en junio, pero no fuimos capaces de llegar a un acuerdo. El club, queríamos una cláusula más alta de la que la gente de Pablo quería aceptar. Y sí que es verdad que desde la última vez que hablamos, en junio, ellos sí que se quieren dar un tiempo y esperar el mercado para ver si aparece una situación de mercado. Bueno, que en definitiva que haya algún equipo que pueda pagar esa cláusula de rescisión. Lo comenté antes, eso no quiere decir que Pablo fuera con la idea de irse sí o sí, no. Simplemente, pues ver un poco qué podía ocurrir con el mercado. Ese hecho ocurrió. El día real traspasó a Jonathan dos Santos a Estados Unidos. Y, bueno, pues creo que pensaron en él como recambio, ¿no? Entonces ejecutaron la cláusula. Fue un pago de cláusula ante la Liga. Sí que también hubo una última intentona, última hora para intentar renovarlo, pero yo creo que las conversaciones o la negociación con el Villarreal estaba tan avanzada que ya era imposible revertirlo, ¿no? Después también os quiero decir que todo, que el dinero o la cantidad del pago de la cláusula, pues nos ha servido para reinvertirlo en la situación del equipo, ¿no? La situación que al final todo repercute en el Sarayo Liga. De dos maneras. Una, para la incorporación de nuevos jugadores, de los jóvenes, sobre todo, tanto Diego como Esteban Rolón y Emanuel Chechini, que nos ha permitido hacer esas inversiones, pues que también tienen su recorrido en el club, tanto a nivel competitivo como a nivel, pues, financiero, ¿no? Además también, por los mecanismos de cómo funciona esa Liga, nos ha permitido también, pues, tener una mejora en ese salario Liga. En fin, eso es todo. Como os he comentado antes, mañana vamos a abordar el resto de temas. Si tenéis alguna pregunta relacionada con Pablo. Y si no, pues, nos vemos mañana aquí a las 12. Bueno, en una desnudación siempre hay vías de acuerdo, pero al final siempre hay que ver que hay una parte del club y una parte que es jugador y agente, en este caso, pues que al final no llegamos a un acuerdo con la cláusula. La cláusula que quería el agente de Pablo siempre no coincidía con la que nosotros queríamos poner, ¿no? Queríamos una cláusula, pues, más alta de lo que ellos eran capaces de aceptar. ¿Y queréis saber por qué se hace una rueda frente al tema de Pablo? ¿No se explica por el futuro de Camas? Yo, si quieres, mañana te explico todo de Camacho, sin ningún problema. Porque mañana vamos a hacer la género. Mañana, como te digo, Sergio, hablaremos de todos esos temas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos. ¿De qué? Bueno, esas son privadas las cláusulas y en unas cláusulas importantes. Vale, unas cláusulas importantes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.